hoy estamos felices en memoria del tablado porque estrenamos muchas cosas estrenamos nueva escenografía estrenamos el nuevo horario estamos los sábados al mediodía en el estreno luego la pueden ver como siempre pasa en los canales de streaming cuando ustedes tengan ganas de ver este programa lo pueden repetir lo pueden ver y tenemos un padrino especial en esta tercera temporada estamos contentos estamos con el gato acá estamos con joaquín y estamos con charly albares cómo le va bien qué manera grande de empezar bueno si cuando te dicen padrino tenés que pagar algo generalmente hay que tener ojo viste cuando es padrino tenés que pagar en la fiesta algo te va a tocar pero bueno está vamos arriba un placer tenerte acá y este tenemos mucho para hablar contigo porque en memoria del tablado siempre salimos a cazar anécdotas pero aparte como estamos en pleno carnaval ya tenemos el gustito ahí de el desfile este esto confesamos que es grabado no sabemos si el desfile va a ser o no esperamos que el tiempo acompañe no sabemos está lloviendo en este momento escuché algo de que se podía postergar no sé si se referían a la lluvia exclusivamente lo escuché esta mañana también y sabes qué pasa con el escuchar tenés algo de noticias con respecto te cuento teníamos por ejemplo en los programas nuevos en la temporada nueva teníamos pensado tener además de un invitado central invitados que itinerantes y hoy venían a acompañarnos la gente de amables vecinos que le mandamos un abrazo grande está en el primer día efectivamente con ustedes también una murga que pasó la prueba a mí me gustó muchísimo también tenemos grandes amigos ahí freddy marcos que van a venir a acompañarnos en el último bloque y están con muchos casos de kobe y están amargadísimos y muy preocupados por qué es lo que va a pasar con ellos si hay muchos compañeros de muchos conjuntos en la misma situación esto ha llevado a que se atrasara mucho los ensayos en general estoy hablando un poco en general porque tengo la suerte de tener muchos amigos carnaval es parte de mi vida y mucha gente de la que alguno se relaciona a lo largo del año tiene que ver con carnaval entonces me ha pasado con amigos que tengo en diversos conjuntos de todas las categorías que están todos con problemas de los compañeros y además con la responsabilidad que está acompañando el carnavalero esta situación porque los carnavaleros estamos trabajando se están cumpliendo los protocolos en los ensayos doy fe desde mi ensayo y desde lo que me comentan mis colegas digo se ha trabajado muy bien desde la expo y desde el sucau que han laburado mancomunadamente por primera vez en la historia y ha salido bien y ojalá que esto sea en futuro incluso lo que pasó en el carnaval el carnaval que no hubo el pasado fue fantástico como se juntó claro ese es increíble y esos momentos de crisis es donde tienen que surgir esas cosas y yo como carnavalero estoy agradecido que haya sucedido eso para los dos instituciones y por otro lado la responsabilidad de los carnavaleros que ha sido alta y que seguimos siendo responsables y que cuando hay uno con un problema todos los hisopamos nos apartamos eso ha llevado a atrasos digo porque ninguno se hace loco y deja pasar por alto un síntoma por ir al ensayo nos cuidamos entre todos lo estamos haciendo creo que somos un ejemplo del carnaval y eso hay que dejarlo bien remarcadito que somos un ejemplo y que debido a ese ejemplo estamos súper atrasados en poder llegar a tiempo a dar un concurso que cada vez más exigente y donde buscamos la excelencia entonces yo creo que el año pasado también un ejemplo de cierta forma porque cuando se hablaba el debate este de reducirlo no la movilidad yo decía bueno miren el carnaval cuando decían pero que es reducir la movilidad y yo se afumina el carnaval eso eso es exacto y el año pasado que nos quedamos con el espectáculo en el buche nosotros teníamos la prueba pronta y este pero pronta pronta pasada de más viste cuando la pasaste ya de más empresa debutamos aparte de humoristas y debutamos con todo el espectáculo en el teatro verano no sabíamos dónde nos íbamos a reír yo fue la primera vez que probé el monólogo por ejemplo y los monólogos los que los que hacemos este en nuestras pequeñas intervenciones de mono lo sabemos que lo tenemos que probar antes porque porque te sorprende la gente donde se va a reír o la interacción generalmente es muy difícil ir de entrada a probar un texto al teatro verano una prueba digo y para muchos compañeros que teníamos en fantoches en ese momento habían 10 debutantes en la caté en no en la categoría en carnaval digo profesionales muchos de ellos porque venían de teatro algunos de la escuela trochón otros muy jóvenes y pero muchos debutantes entonces fue un desafío que iba mucho más allá de la prueba de admisión era sobre llevar la prueba este con esas carencias y que no tuvimos en las condiciones de trabajo a lo largo del año totalmente y todavía pasa eso claro tu historia la vamos a hacer un poco al revés porque hay un tema que a mí me apasiona que justamente el tema de la prueba de admisión en particular fantoche que es un grupo de humoristas que aparte yo tengo mucha estima con ellos y veía a veces el intento de pasar la prueba y que no sucedía una un año otro año y fue una gran alegría este año o inclusive uno en linterna la goza un poco cuando no aparecen las pencas dice yo a mí me encanta ir de punto me encanta cuando decía que humoristas pasan a veces algunos sí pero otros no nombraban a fantoches pero eso es una excelente oportunidad para darle un vuelco a fantoches y eso fue el gran desafío que yo encontré en este proyecto es un proyecto en el que me arrimó darío sellanes y jorge velas que es verde y sí jorge velando y este y qué bueno y después que con el tiempo debido a todo este a esto a este gran tiempo que pasó por otros compromisos no pudieron seguir el proyecto este y bueno y una mancomunión que vos conocías de antes fantoches si los conocía pero no tenía la cercanía que obviamente tengo al día de hoy los conocía por medio de cachito de león de los carlitos este y bueno y del carnaval y este y la verdad que hemos aprendido a trabajar juntos porque empezamos con una distancia muy grande de cabeza también a mí me decía fantoches y charly y yo decía esto cómo va claro y sin embargo hemos logrado formar un gran equipo con sandra y con marcelo y por supuesto con el resto de los chiquilines y los técnicos no digo y bueno y que así buena gente para mí si nego es muy fácil honestamente si no es buena gente medio inviable ya está claro de mi vida o sea si no tenés esa condición mínima yo prefiero montar y no eso es descartado por parte de todo el grupo pero hubo que aprender a trabajar hubo que aprender a ver el tipo de humor que se utiliza el día de hoy de otra manera los diferentes tipos de humor que queremos plantear dentro del espectáculo que tienen que ver con humor visual humor de situación humor político este humor tonto quizás por momentos un humor físico este trabajo de trabajar el humor con el silencio por ejemplo es algo que cuesta pero que lo van a ver espero que salga porque todavía no lo probamos con gente nada claro entonces vamos a ir al teatro verano con supuestamente dos tablados y no se suspenden el sábado por lluvia y con dos tablados al teatro verano es terrible con un grupo que tenés ocho debutantes en carnaval es terrible y en la categoría humorista y en la categoría humorista pero saben que la carta que tengo con la manga es que son unos fenómenos tengo un grupo de gurises de gurisa y de alguna gente con experiencia en carnaval que se van a comer la cancha tengo una fe y estoy orgulloso porque ese sueño uno sueña con un espectáculo y la dirección artística se trata de llevar a cabo ese sueño y pasarlo arriba del escenario y a veces cuando no llegas ahí se sentís que perdés y bueno yo creo que con este con este cuadro no salimos a perder y me refiero a eso eso es un detalle y eso lo que a uno lo vas a sentir orgulloso y que haya valido la pena todos dos años claro porque para contarlo le contamos a la gente que además de salir de ser pieza clave en el espectáculo haces la dirección artística y la puesta y la puesta en escena claro sí sí qué diferencia habría para la gente que no por ahí escuchó pero no sabe entre la puesta y la dirección artística la dirección artística tiene que ver con pensar todo el espectáculo con tener claro todo el espectáculo con tener idea de la estética del espectáculo pensar por este ejemplo el tema de las pantallas en donde hay climas donde no los hay este tratar de nivelar el humor la musicalidad la musicalidad a lo largo del espectáculo un planteo de estructura totalmente diferente fue lo que se plantea en este espectáculo no es el tipo de estructura que manejan usualmente los dos cuadros de humor y un hilo argumental no no va por ahí es una historia este que tiene un paralelismo con la vida real pero que es un viaje y que no olvidemos que es ficción y donde el tipo de música es muy rock and roll este también tiene su sorpresita también al final con 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 algo mucho más más para arriba digo pero pero es muy rock and roll por lo que dice también hay mucha crítica mucho mensaje este y bueno esperamos lograr otra medida hay un cuadrazo divino que se formó este muy lentamente que lindo aprovecho que me decís esto de la crítica me levantas un centro para mí la crítica hermoso si no hay crítica no puedo salir este año este año no puedo salir este cumpletero de toda la vida imagínate que tiene la crítica bueno me han dicho algunos colegas que este espectáculo de fantoche tiene mucho de murga así que bueno si es bienvenida estamos dentro de los reglamentos una cosa que te iba a plantear es justamente eso yo creo que pocas veces ha pasado por lo menos nosotros tenemos unos cuantos carnavales arriba y a mí nunca me ha pasado este tan alevosamente a través de los medios y determinados voceros políticos cuestionar el carnaval cuestionarlo de esa forma a mí me pasó con la menafra te acordás cuando el tema de la menafra que yo salía haciendo la menafra y que hubiera un par de polines y va morir en viaje y digo que en ese momento este yo no me di cuenta de que voy a poder haberlo tomado de manera mucho más divertida en realidad digo porque en ese momento me amargo porque no podía creer en realidad yo me sorprendí mucho no podía creer digo porque además yo tuve la suerte de imitar a presidentes al señor jorge valle y yo lo conocí en un programa de omar gutiérrez y el señor me felicitó y y qué pasa y el tipo como un punto ese desgastante en la discusión hay algunos políticos que ustedes ni se imaginan que son gente gandina y lo vi mil veces en ensayo los diablos y aplaudiendo yo qué sé y bueno y ese es libertad de expresión y me parece que los políticos tienen que estar a la altura me parece y los políticos tienen que dar el ejemplo vamos arriba chiquilines den el ejemplo ustedes no pueden ser lo contrario vamos arriba muchachos no pero lo que ha pasado por ejemplo en rocha ha sido como muy raro fue tristísimo tristísimo es una falta de una falta de respeto no tiene ya nada que ver con falta de conocimiento no me vengan falta de conocimiento es una falta de respeto a la cultura el carnaval a los artistas se olvidaron de los artistas nos dejaron tirados en esta pandemia quedamos revolcados por el piso vamos arriba quién nos dio una mano una canasta de mide nos dieron vamos arriba chiquilines y después quieren que no salgamos a decir nada pero de dónde salieron vamos arriba no tenemos que salir a decir las cosas que está sintiendo la gente que está pasando hambre porque hay hoyas populares digo y bueno vamos a tratar de reírnos de la miseria que pasamos todos los años los artistas digo lamentable lo que ha hecho y aparte siempre haciendo como el parece que tengo que hacer el sobreesfuerzo de encima contar algo no y todavía tenemos que venir a justificar lo que estamos diciendo que los que tienen que justificar son ellos lo que están haciendo vamos arriba y un poco a todo en la misma vamos arriba digo si también hay otra planteas otra vieja discusión que aparte muy agotadora que es el tema de de si se critica al gobierno y siempre se al gobierno nosotros cuando diablos decimos al poder bueno la última vez que salimos con la consecuente hicimos un cumple exclusivo para sendí claro está que después no se le comprobó nada tampoco arriba pero hicimos un cumple exclusivamente por el tema de la corrupción loco que no sé cuando y en el momento que hubo que salir yo lo que creo es que y es una convicción propia no digo que esté bien o mal porque yo creo en las murgas que son románticas y que les cantan a las margaritas me encantan me encantan las murgas que son divertidas y que están más allá de eso me encanta a mí lo que la palabra murga ya me gusta todo digo pero a mí me decís me vas a elegir a mí me gusta la murga combativa yo lo que pienso de la murga combativa más allá de que sí puede ser partidaria no tiene que ser oficialista es lo único que digo yo no creo en las murgas oficialistas yo creo que en las murgas que dicen la verdad y si somos de yo soy de tendencia de izquierda y yo en carnaval no lo oculto capaz que el teatro tengo que hacer otro otro papel porque es otro viaje capaz que diferente aunque también pero yo creo que se malentiende el tema de lo de izquierda porque a veces es la murga me parece que la crítica o el carnaval lo que critica es el poder que no siempre coincide con el gobierno el carnaval desde que nació es irreverente es irreverente con todo con el poder dios momo fue echado del olimpo porque le tomaba el pelo a los dioses hasta las leyendas nos hablan de lo que el carnaval es y que venimos nosotros ahora decir che estamos dando vamos arriba desde que se conoce el carnaval las carnestolendas eran eran las fiestas del sexo y de la lujuria y de la bebida y o cuando los amos ocupaban el lugar de los esclavos y los esclavos los amos y este y nos disfrazamos le tomamos el pelo al poder los esclavos que salían con los candombes las llamadas con los trajes imitando a los señores y carnaval siempre fue eso que nos venimos a sorprender ahora vamos arriba pero parece parece que hubiera con una falta de resignación al hecho o sea como la necesidad de que haya una voz única un discurso único se instala como pocas veces a mí eso no a mí me parece que que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría los uruguayos excepto un 1% creo que somos todos demócratas entonces tenemos que mirar lo que tenemos en común y tenemos mucho más en común que diferencias lo que pasa que los discursos políticos lamentablemente nos han llevado a creer que hay una existe una gran brecha ante nosotros y no es tal digo la brecha los uruguayos no podemos tener brecha desde los desde acá desde acá porque porque es mentira es mentira nosotros en un asado nos olvidamos quién votó este y quién votó el otro pero nos están generando una cosa que no podemos permitir que sea así ni tampoco podemos estigmatizar al carnaval porque si vos querés sacar una murga de derecha estás en todo tu derecho y como lo dijo el flaco castro con la aprobación que tiene el presidente seguramente tuviera muchos seguidores seguramente seguramente los tuviera y entonces está mal y conseguir mucho sponsor además pero estaría buenísimo que hubiera murga de aquel partido de aquel otro y que vengan a poner plata en carnaval había carnavales había carnavales burgas identificadas con cierto discurso de derecha y hay algunos conjuntos digo cuyos dueños han estado este por ejemplo en la campaña de de la rafo por ejemplo claro está bárbaro claro claro bárbaro porque gale quien gale los carnavaleros generaliza el carnaval pero está buenísimo nosotros en carnavales tenemos que ser lo más plurales posible lo más abanico posible digo yo soy de un de uno de ese abanico de estos de estos de acá de los de izquierda digo pero pero yo aplaudo que haya gente que se la juegue lo más grande que tiene el carnaval es cuando vos salís en un conjunto que tiene una convicción y un camino claro cuando vos tenés eso adelante te das contra la cabeza de otra muro y vas a cantar un merendero y ese tablado que no es pago lo gozás más que el pago totalmente y estás en manga cantando y decís vos es acá más que para el teatro verano a veces que hay que cantar claro entonces cuando vos pasas ese ese límite ya ves el carnaval desde otro punto de vista porque te soy honesto y perdón en la expresión pero yo viví mis primeros carnavales en una gran nube de pedo entonces digo cuando uno pasa ese click en el que tuvieron obviamente que ver los diablos ahora mismo nos contás eso vamos a un pequeño corte y vamos derecho a tu historia elegir un colegio es una decisión muy importante venía a conocer la zafa desde 1889 siendo escuela de vida una luz que nos da guía inicial primaria ciclo básico bachillerato todas las orientaciones colegio y liceo sagrada familia avenida del libertador 1960 zafaguada.edu.uy mi corazón me abraza muebles da vinci fabricación de living nacional trabajos a medida gran variedad de telas a tu elección contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba muebles da vinci o al 098 60 00 69 muebles da vinci o al 098 60 00 67 sobrava muebles da vinci o al 098 60 etc muebles da vinci o ala Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con tres carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Hoy para UNACPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas, con su voto, reafirmaron el camino. Por mejor calidad de vida. En defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias, UNACPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos en Memorias del Tablado. Seguimos con el amigo Charlie Álvarez que estábamos acá. Íbamos a empezar a recorrer tu vida carnavalera, pero al revés. Estábamos hablando un poco de la situación de Fantoche. Así que, bueno, un saludo a los compañeros que se están recuperando del COVID. Porque tuvimos cinco casos, incluyéndome, por segunda vez, me lo agarré, asintomático. Y bueno, eso nos atrasó también. Está lleno de gente. Y estamos tratando de cuidar al resto. Porque nosotros nos consideramos, los que recién salimos, como que estamos un poquito más inmunes. Un poquito inmunes, claro. Pero está complicado, se atrasa todo. Es así. Si damos un paso hacia atrás, ¿con qué nos encontramos? ¿Cuál fue tu experiencia anterior en carnaval de Fantoche? Lo anterior de Fantoche fue en la consecuente. Que fue un reencuentro. Eso fue un reencuentro. Eso fue una deuda pendiente. Fue una llamada que le hice a Cacucho un día. Y le digo, la murga tiene que estar. Cuando falleció, todo. La consecuencia, la gente, que era los diablos, ¿no? La murga tiene que estar en la calle. Y yo, hay que juntar la barra. Y bueno, juntamos la barra. La idea era cerrar un ciclo. Volver a hacer un cierre del estilo que ya teníamos. Plantear la muerte del diablo verde, en algún sentido. Era un renacer, era un ave fénix también. Un poco para dejar a esta murga que está ahora. Que son gurises, también. Creo que coincidió todo. Como para que una especie de legado. ¿Qué murga los diablos verdes, no? ¿Qué murga espectacular? Para mí es lo más grande que me pasó en carnaval. Por mis amigos, por lo vivido, ¿no? Y vos... Se vivió mucho, mucho, mucho y muy rápido. Yo te tengo identificado, aparte, como una figura muy importante en la historia de los diablos, porque me acuerdo. De los diablos verdes. Yo hice el logo. Yo hice el logo, ese que ven. Bueno, lo diseñé yo junto con Iván Hansen. Imagínate. Yo tengo los diablos verdes. Yo de chico, yo tengo 56 años. De chico a los 10 años, fanático de los diablos verdes, porque hasta el nombre me resultaba... A mí siempre me resultaba atractivo el nombre. Atractivo, ¿no? Pero no me gustaban los logos que veía ahí. Entonces lo primero que hice cuando salí fue eso. Y no, pero digo, los diablos verdes, un conjunto que medio que siempre estaba ahí, como que nunca terminaba de pasar nada. ¿Y entraste vos? En el año 98. Claro. A mí la llegada de los diablos fue rarísima. Yo me acuerdo que di... Yo había tenido malas experiencias en carnaval. Me fui a probar a un conjunto. ¿Veñas de teatro, aparte? Veñas de teatro. Había estado en Humor Light, que era un conjunto que me había invitado, Héctor Amorín, en ese momento. Ah, sí. No sé todo lo que hicimos, pero para mí era una aventura. Era algo nuevo. Yo recién empezaba a hacer teatro, además. Había estado con la turpa de Teñiese. Había ganado la muestra de teatro joven, junto con dos amigos. Y entonces estaba la experiencia de carnaval, vamos a vivirla. Y fue, me acuerdo. Digo, ahora la veo a la distancia. Fue espantoso desde acá. Pero en ese momento fue una cosa mágica. Mágica. Después sí, me llevan a hacer una prueba en un parodista y no me probaron. Un día vino un rubio y ni me probaron. Y quedó el rubio. Claro. Yo sin pelo. Horrible. Salían los jokers. El día que iba a ser el teatro de verano, ha sido un protagónico en la segunda humorada. Walter me dice, lo hago yo. Hice de roble. Cosas que pasaban en carnaval. Es carnaval. Todo eso que me estás contando es carnaval en su esencia. Me dijeron Hugo Landamuro en ese primer espectáculo. Hugo estaba tan malo, me acuerdo. Pero bueno, no importa. Pasó eso. Después estuve en Los Dandis también un año. También con Los Dandis. Un año que venía desarmado también. Ahí conocí a amigos que aún tengo. Luis Couto. Luis Couto, Los Dandis. Luis Couto, al Coco Rivero, al Coco Gordo. El hermanito del Coco. El Coquito Divino. Contame para eso. Luis Couto es esa... Pues yo le escribí un año a Luis Couto en Los Dandis. Cuando estaba con El Pelado. No me acuerdo ni la parodia que escribí. Bueno, sí. Bueno, era... Ese año hacíamos La Traviata. Sí. Y la otra era Che Guevara. Ahí va. Y bueno, y ahí yo me dio el papel mudo. Y mató el papel mudo. Mató, me acuerdo. Y está. Y al otro año doy prueba con Los Tamberitos que le escribía. Había llevado un par de amigas que trabajaban en una puesta en escena. Que era Liliana López. Otra compañera, amiga también, que hacía las coreografías. El Conjunto da la prueba, que en ese momento eran los clubes. Damos la prueba, salgamos la prueba. Los Tamberitos, los Tamberitos. Viene el dueño al otro día, que no era el dueño original. Había alquilado el título. Y me dice, mira, la plata que arreglamos, ¿no? No camina más porque me cayó. Bueno, está, me voy. Y le digo, si no me van a pagar. Y llego a casa y al otro día me llaman Los Carlitos y Los Diablo Verde. Y hablo con los dos. Y me acuerdo de consulta al viejo. Y le digo, viejo, vos sabés que me llamaron de mi viejo. Hinchalos Carlitos. Hinchalos Carlitos. Y dice, el otro está bueno. Y digo, y los otros son Los Diablos Verde. Y dice, mirá. Los Diablos, dice, no es solo ir a cantar ahí. Y dice, mirá que es un lugar, dice, diferente. Dice, tenés que ir y prestar atención bien a cómo es la historia ahí. Dice, es una murga de verdad. Me dijo, me dijo, una murga de verdad. Y yo, la verdad. Y yo, la verdad. Estrase linda. Sí. Y era una murga de verdad. Y bueno, fui a Los Diablos, faltando 10 días para que empezara Carnaval, creo. Estaba Leo Preciosi, Andresa Tay, toda la gente. Mucha de la gente que después terminó siendo el 99. Sí, Andresa. De hecho, Andresa arreglaba Los Carlitos también. Y fue el primer año que volvió a Diablos, junto con Leo. Primer año en Diablos, 98. Y yo, había un personaje que era el que llevaba toda la historia. Y me acuerdo que tenía que aprender un monólogo de un día para otro. Me pidió Leo. Si podés, me faltan 10 días. Bueno, dale. Lo preparé en un día, lo llevé. Y al otro día lo empecé a hacer delante de todos mis compañeros. A la guerra, a un pan con grasa, ¿no? No conocía a ninguno. Y en el personaje yo me hablaba y me contestaba al mismo tiempo. Hacía como dos personajes en uno. Y por la mitad me equivoqué. Y en esa equivocación, mis compañeros, que les había gustado, me empezaron a aplaudir. Y ese aplauso me hizo quedarme ocho años en Diablos Verdes y cinco en el Tuleque. Porque definitiva, muchos estábamos ahí. Qué fuerte. Y fue eso, ese fue el primer aplauso de carnaval que yo recibí en el alma, ¿no? Totalmente. ¿Sos consciente que cambiaste igual, de todas formas, la forma de cupletero? Que instalaste un cambio. Porque yo la primera vez que te vi a actuar dije, vas a hablar de Charlie, tiene algo de clown también. Yo me imaginaba. Me parece que me poniste con muchas herramientas. Yo me imaginé siempre, en todos los espectáculos, yo siempre imaginé que el carnaval y el cupletero tiene tanto que ver con la comedia del arte y con Arlequino y con ese tipo de personajes y con la expresión que generaban esos personajes con la diferencia de actuar sin máscara. Y aparte porque es un lenguaje en el que yo siempre me sentí muy cómodo. Yo no puedo tolerar estar parado. ¿Hacías algo físico? Aparte que poco podían hacer, ¿no? Hacías algo físico. Claro, digo, a mí siempre me gustó bailar. Yo qué sé. Y hoy soy un tipo muy movible y soy bastante hábil en lo que hago. Y en ese sentido. Entonces, yo en la Murga vi la posibilidad de no quedarme parado mientras la Murga canta. Sino de poder bailar o divertirme o hacer la morisqueta que tenía que hacer. Y encontré ese lenguaje. Y es el lenguaje que me gusta hacer también. Me gusta interpretarlo en la Murga. Cuando está atrás la Murga yo puedo interpretarla. Pero generaste como un cambio. Sí. Porque eso era algo que por lo menos totalmente innovador. Y aparte todo el mundo sabía quién era Charly por eso. Digo, mira, Charly, haz eso. Sí, claro. Que pocos pueden hacer. Y no, hay cosas que la gente no sabe. Nosotros en esa época hacíamos 130 tablas. Y espectáculos agotadores en donde todos saben los que veían a Diablos Verdes y a todas las murgas de esa época. Porque esas murgas que había en los componentes en ocho años cambiaban muy poquito. Muy poco. Eran murgas que tenían una identidad propia y que ninguna quería ganar el idioma del otro, por ejemplo. Estoy hablando de Colombina, Contrafarsa, Contramano, La Margarita, Los Diablos. Tenían un estilo definido cada uno. Y vos sabías que le iba contra aquello y no querías que cambiara ninguno de nosotros. Sí, 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 sí. Y estaba buenísimo. Aparte vos vayas a la murga y aunque no escucharas la presentación, sabías de qué murga estaba hablando. Claro. Y entonces, bueno, tener la oportunidad de estar en esa historia. Que al día de hoy, con muchos de esas otras murgas nos encontramos y hablamos porque en nuestra época. Claro. Y de nuestra época nos referimos a cuando durábamos muchos años en un conjunto. Sí, 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 totalmente. Ahora pim, pum, pim, pum. Cambiás mucho más, ¿no? Y entonces, claro. El sentido de grupo a veces se... ¿Qué otro abanico, qué otro conjunto tuviste? Estuve en Feeling dos años en revista porque yo no tuve posibilidad. Yo pude hacer la puesta en escena de Los Carlitos, un par de oportunidades. Durante 10 años hicimos shows con Cachito. Nos conocimos, ya te digo, en el año 98 empezamos a tener relación. Después yo hice la puesta en escena, salimos juntos en Boom durante un año y medio, que fue un éxito. Junto a Claudia Fernández, Mónica Fargo, en el teatro, en el movie, recorrimos todo el país. A partir de ahí, durante 10 años hacíamos shows en fiestas y eventos con Cacho. Pero estamos hablando que hicimos muchísimos shows por todo el país. Y yo encontré en Cacho a mi hermano mayor durante muchos años y nos debíamos salir juntos en carnaval. Pintó la oportunidad de Feeling, después de muchos años que nos salía Feeling, a la cual yo le había escrito cuando había salido en otra época atrás y le había hecho la puesta. Y entonces, está... Feeling que estaba, bueno, vinculado a la familia de Los Carlitos, ¿no? Claro, que era Gabriela la que los sacaba y la idea era que saliéramos Cachito y yo. Escribió Leo Preciosi el primer año, fue un año divino, pasamos divino. La intención era salir juntos, además. Yo no estaba haciendo carnaval porque tenía otros compromisos teatrales. Yo me estaba hablando, estoy pensando, estamos hablando de esta revista, Murga, parodista, humorista, nos faltaría el volo. Sí, y ya estoy pidiendo pinta porque yo quiero hacer todas las categorías. Sí, claro. Yo tuve una invitación ya del volo. Este año y con Canela, que me había llamado. Me parece que tenés, aparte, como una nueva ventanita para hacer un giro. A mí me parece que el humor del volo... Tengo una gana, tengo una gana, porque veo algunas cosas que digo que estarían buenísimas. Claro, claro, claro. Y mi compañera fue vedé durante muchos años de la dominguera, de la Jacinta, y no me pierdo una llamada porque me ha hecho fanático de todo. Saluda a la gente de la Jacinta, la comparsa de mi barrio. Bueno, ahí va. Y conozco muchísima gente de ahí. Y ahí me encanta y creo que es una deuda pendiente que tengo todavía. Y bueno, y con Fini salí dos años. Después, bueno, y después con Diablos, salí ocho años más cinco años con el Tuleki y creo que fueron tres, cuatro años con Momolandia. Ahí va. Nunca fui muy de andar muy... A mí me gusta... ¿El estilo de Murga lo tenés marcado? Sí, y aparte no me gusta estar pernoctando un año cada uno. Sí, mirás hacia atrás tus carnavales y tenés que elegir un top tres de lo mejor y lo peor de esos años. Bueno, Humor Light... Humor Light ya me acuerdo, era olvidable, digamos. Olvidable, pero inolvidable. Sí, sí. Sí, 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 porque me hizo conocer... Porque es el año que debutaste. Claro, fue el año que debuté, el año que me llamaron. Unánime. El año que debutás es siempre... No, pero aparte fue el año que... Pero llegaron a concursar con Humor Light. Sí, 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 fue horrible, fue horrible, pero yo los recuerdos que tengo son fabulosos. Yo estaba descubriendo todo esto, año 93, era estudiante de teatro, de Bellas Artes, y era gerente de una empresa, damos la muestra Teatro Joven, ganamos el primer premio, la primera vez que nos subimos a un escenario, pasó eso, cuando queríamos atender, estábamos en cartel en la casa del teatro. Voy a un casting de la trupa ateniense, quedo en el casting, ahí conozco al Pitufo, Marcelo, con otra farsa, al Balvin, a todo eso, y después termino saliendo con los diálogos, con Trochón, que fueron tres meses de laburo por un espectáculo que éramos 50, no éramos 200, éramos 50, fue increíble, ahí estaban Leo Preciosi, Fernando de Anessi, Paola Bendito, bueno, Amoretti, Dieguito de Grossi, y ahí... Que fue aparte un momento donde yo creo que la trupa fue de esos eventos, que ahí sí unifica mucho... Claro, el carnaval y el teatro, vuelve a unir a eso. Y yo ahí descubrí un mundo que me hizo renunciar a mi puesto de gerente en la empresa, pedí mi parte, me pagué un alquiler dos años, me compré un auto, me acuerdo, y empecé a estudiar, y lo hice durante un tiempo, empecé a hacer carnaval, ya te digo, me llama, y me llama Héctor Amorí, me hice para hacer carnaval. Y yo, cuando era chico, era hincha de... Yo quería ser, no sé, un Gaby, o un Gaby, y las Murgas no les entendía mucho. Y bueno, y el carnaval me fue llevando por todo este camino. Aparte, me lo más parecido al teatro, en cierta forma, era por ahí. Claro, claro. Y también soy bicho teatro, no puedo evitar reconocerlo, de que a mí me falta el teatro y me muero, me muero, me muero, me muero. Vamos a hablar de eso, pero seguimos con el todo. O sea, Humor Light dentro del cine. Sí, Humor Light. Humor Light, otro, el año 98, mi primer año de Diablos, que fue donde descubrí esa barra divina y aquel aplauso. Y bueno, y después, yo si tuviera que elegir, quizás el primer año en Tulek. Ahí va. Porque ese año quedamos séptimos, pero yo te puedo asegurar que ganamos. Sí. Fue magia, fue magia. Discutible, ¿no? Me acuerdo el abrazo con el chato. Qué bien. Andrés, tú. Y años que no, que hubieras obviado. Bueno, el último de Momolandia para mí fue espantoso todo, el espectáculo, la poca comunión entre los técnicos y la murga. ¿Cómo pasa eso, no? Dos o tres mamaderas que siempre aparecen en la música de la historia, ¿viste? Las famosas comidas de Carnaval. La gran comida de Carnaval fue el último año de Momolandia, que nos tuvimos que comer algunas cosas. ¿Qué explicación le das a una persona con tantos años de Carnaval? Te digo, te habla uno que le pasó uno el año pasado, ¿no? Que con tantos años de Carnaval se ve metido y se come una comida. Y te comes una comida y vos decís, ¿pero por qué me estoy comiendo? ¿Qué necesidad tengo yo de comerme esta comida? ¿Qué, qué? Y lo que pasa es que hay veces que hay... ¿Cuáles son los tips, como si ahora le darías a un carnavalero? El tip principal no la complique, muchachos. Es más fácil. Es fácil. Es más fácil. Es ir a laburar. Los amigos pintan. No hay que ir a buscarlo. Tampoco. Los grupos se forman. No tenés que ir a hacer terapia tampoco. Vamos arriba. A trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar el trabajo de salud en Carnaval. Claro. Cumplir, me parece, también. Cumplir, ¿no? Buscarle la convicción. Pero todas las partes. Enamorarte. Ser cómplice artístico de tus compañeros. Si un compañero se tropieza, ir a levantarlo, no pegarle con el coso en la cabeza y decir, ah, te caíste. No, vamos arriba. Tratarnos bien. Claro. No hay nada mejor. Y cuando decimos cumplir, decimos, el que tiene que pagar el ensayo, el que tiene que pagar, que pague. El que tiene que pagar, que cumpla. Porque si vos arreglaste, es esto, esto y esto. No es ni esto, ni esto. No, es esto y esto. Entonces esas cosas, digo, porque aparte todo se habla antes y todos somos comprensibles de todo. Pero los vivos se terminaron. Claro. ¿Cómo viviste la instalación de todo lo que ha pasado nuevo en Carnaval en estos años? Que, como por ejemplo, Zucau, como por ejemplo, el suceso este de Barones Carnaval, también me parece que es un tema que estén en tu lugar contigo. Sí, sí, sin duda. Es hacerse cargo, ¿no? Es hacerse cargo de cosas que pasan en Carnaval. Creo que los carnavaleros nos hemos hecho cargo. Creo que tenemos que seguir aprendiendo. Que desde los espectáculos tenemos que dar el ejemplo también. Creo que no tenemos que olvidarnos que el Carnaval es para todos y todas. Y que el Carnaval tiene que ser inclusivo de verdad. No tener por tener un componente de otro género. Somos paritarios. No, no. Iguales. Iguales de verdad. Y a veces uno le erra. Y cuando uno le erra hay que... No, acá le estoy errando. Por ejemplo. Te doy un ejemplo. Bueno, y viene la enfermera. ¿Por qué la enfermera? ¿Por qué la enfermera? No, ella es la doctora y el señor va a ser del nurse. El señor es el nurse que hay en el nurse. Nelson Burgos es uno. Sí, sí, sin más. Por ejemplo. Un ejemplo de este año. Yo lo viví en Fanto. No, no. Vos sos la doctora. Pero que bien como... Viste como lo tenemos instalado. Sí, pero me encanta descubrirme. Me encanta descubrirme en el error. Me encanta porque aparte tengo una nena y una compañera que no me deja narrarle. Y por suerte tengo compañeras dentro del equipo que también están atentas. Y esto está buenísimo. Fundamental. Pero yo tengo que ser que tienen que estar más atentos a todo. Claro. Digo porque no se trata del discurso. Se trata de aplicarlo también. Claro. Y a mí la demagogia me revienta. En carnaval, en el gobierno, en todos lados me revienta. Claro. Es como no poder cantar el discurso de izquierda y no estar afiliado al Chucrau. Claro. No me cantes el discurso de izquierda si no te afiliaste al sindicato que es donde tenemos que estar todos juntos laburando. Claro. Del cual fui parte del directorio pero que después por todos los sucesos que me pasaron el año pasado, que fueron a nivel personal muy fuertes, tuve que dar un paso al costado. Pero el Chucrau es lo más grande que nos ha pasado en muchos años en los carnavales. Hablando de cosas que me revientan, me revientan que nos tenemos que ir a otro corte. Perdón, perdón. Yo hablo mucho acá. Nos vamos a otro corte y en dos minutos seguimos hablando con Chávez. Perfecto. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Zafa desde 1889 siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo, Sagrada Familia. ¡Ay, Sagrada! Avenida del Libertador, 1960. Zafaguada.edu.v Mi corazón que abraza. Muebles Da Vinci. Fabricación de Living Nacional. Trabajos a medida. Gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba mueblesdavinci o al 098-60069. ¡Ay! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy para ONAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino. Por mejor calidad de vida. En defensa de una seguridad social digna e inclusiva. ¡Gracias! ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Y así llegamos al último bloque de Memorias del Tablado. Un desperdicio. Tenemos que hacer dos programas. Tenemos que hacer un charly porque tenemos muchísimos temas. Por eso pasamos tan rápido por tu historia. Porque me parecía... Nos quedamos hablando de Zucau y la importancia de... Yo te contaba, yo estuve 20 años fuera. Cuando yo me fui, era ciencia ficción hablar. Era ciencia ficción. Los carnavaleros somos muchos de hablar en el boliche, ¿no? Y durante muchos años pasó eso hasta que, bueno, hubo un intento, ¿te acordás? Hace unos años atrás, de formar algo y arrancó bien y después se tiró un poco para atrás. ¿Estuviste en la directiva, me dijiste? Sí, sí, del Zucau. Los dos primeros años prácticamente. Y bueno, después por problemas personales no pude seguir. Sobre todo en la etapa esta que se complicó, con problemas familiares, con la pérdida de mi viejo, ese tipo de cosas. Realmente me complicó, pero tengo la suerte de decir que hay unos compañeros al frente que tienen la camiseta puesta. Miriam, Bertolini, Pablo, Arrio. Bueno, cada uno de los compañeros. Lo empiezo a nombrar, no quiero dejar de nombrar a alguno. Digo, Rorra, el presidente. Y la convicción, las ganas. Estaba el Luzardo, Daniel. Bueno, no quiero olvidar el Charito. Y gente divina que está metiéndole honorariamente, poniendo plata al bolsillo para sacar adelante el sindicato. Es otro mundo, viste que se ha escuchado mucho hablar de la agrupación, la gente que se agrupa con el sindicato médico. La tal agrupación, como que es algo malo. Y yo digo, hay gente que da tiempo gratis para trabajar juntos por un objetivo común. Nosotros cuando pasó lo del Chato nos juntamos con tres amigos y armamos el festival que se hizo en el velódromo. Y bueno, lo hicimos por un amigo, pero lo haríamos por cualquiera. Y eso lo tenemos que institucionalizar. Ahí es un buen ejemplo que pueden dar de Unión, SUCAO y DAEXPU, por ejemplo, para ayudar a muchos carnavaleros que están pasando por situaciones difíciles. Eso es algo que quizás pueda ser un pendiente. Pero, sin embargo, yo estoy muy feliz por cómo SUCAO ha salido adelante contra viento y marea, insistiendo, solucionando. Y está reconocido, aparte. Va a haber un integrante en el jurado también, también como colaborando desde el lugar del trabajador, ¿verdad? Eso es genial, claro. Y además, era totalmente irónico que los carnavaleros no tuviéramos un sindicato, una vergüenza. Una vergüenza, claro. Y el primero que lo tienen que apoyar es la EXPO, con toda la cantidad de murgas de izquierda que hay, ¿no? Claro. Si no, que suena raro. Está buenísimo. Y ese es un sueño de Antonio Iglesias también. Sí, también, también. Porque Antonio siempre nos decía, ustedes, muchachos, tienen que armar un sindicato. Tienen que armar un sindicato. Siempre lo dijo. Vamos, no apartarnos, pero para dimensionar realmente a Charlie Haller, yo creo que es un tipo que no se puede entender sin tu laburo en los medios y en el teatro. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué estás haciendo en teatro? ¿Qué vas a hacer? Bueno, en teatro estuvimos con gente de mierda el año pasado. Estuve con Maldito el otro año anterior, que fue el que no hice carnaval. Que eran 70 en escena. Éramos 35 personas en escena, una versión de Macbeth ambientada en los prostíbulos de Puerto Montevideo en los años 20. Qué viciesa, yo me quedé con ganas de verla, pero me han recomendado muchísimo. No, 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 eran dos horas y pico de espectáculo y fue un desafío actoral y laboral. Yo hacía un gol y un manco. Sí, sí, mucha gente no me reconocía. De verdad, yo siempre digo que mis mejores laburos los he hecho en teatro y en el carnaval. Pero el carnaval te dimensiona desde otro lugar. El carnaval, los personajes que más me han resultado han sido los más efectistas y no los más trabajados. Entonces, digo, es así. Digo, pero yo estoy muy orgulloso de lo que he hecho en teatro también. Yo trabajo mucho, durante mucho tiempo he hecho shows, tanto con Carolina Villalba, con Fabiana Fein, que son shows itinerantes donde viajo a todo el país. Hago shows también de stand-up por todos lados, incluso en Buenos Aires, en Argentina, en el Paseo de la Plaza. Tengo una invitación ahora posiblemente para México el año que viene también, donde tengo que tirar mi show. Mi show es muy localista, lo tengo que hacer un poco más internacional. Yo soy hincha, lo localista, pero a muerte. ¿Cómo te planteás los stand-up? ¿Los escribís vos, me imagino? Sí, en realidad a mí, yo hacía personajes en boliches. Cuando arranqué con todo esto, estuve mucho tiempo trabajando. A mí me gusta más esa faceta, me llama más el unipersonal que el stand-up en sí. Sí, sí, yo hacía unipersonales siempre en personajes. Hay muchos textos de Urdan Pilleta y Tortoneses. Yo trabajaba eso, trabajé durante mucho tiempo en boliches gay también, porque eran los únicos que abrían en ese momento la puerta. Yo con otros compañeros de otro grupo que teníamos, hacíamos ir durante mucho tiempo. Porque era un teatro muy salvaje. Era un trabajo en teatro salvaje, en Pachamama, me acuerdo. En otro boliche se llamaba Amor también, me acuerdo. Estaba bárbaro. Y así arranqué y después empecé a laburar con Cacho. Y con Cacho me di cuenta que Charlie también podía hacer reír sin hacer un personaje. Y ahí empecé a hacer el stand-up. Y bueno, y hace ocho años prácticamente que hago shows por todos lados. Y es algo que me da dos satisfacciones porque me escribo yo, es lo más auténtico que tengo. Bajo con tu barijita. Utilizo el humor que yo quiera. No sé, me divierte. Me encanta no saber a dónde voy a actuar. Me encanta meterme en las casas de familia, hacerles un show y caer de sorpresa. Me encanta jugar. Eso me gusta mucho. Pero también tengo la necesidad de hacer teatro, teatro, teatro de ese teatro. Del teatro que llega un momento que te embole. Me encanta hacer eso. Y lo tengo que hacer. Y tengo la suerte de tener a la gente del Tinglado. Ahora gente de La Candela que me han convocado para otra cosa. Los hermanos Novo que siempre están contando conmigo. Y que antes que me digan el proyecto les digo que sí. Estoy haciendo cine, estoy con dos películas. Híbridos que la estamos rodando hace dos años. Por todo esto de la pandemia se ha demorado. Ahora en febrero tengo una filmación de una película que se va a llamar Siete Balas. Tengo un director que lo conozco desde que estudiaba en la Universidad Católica. Y bueno, la alegría que te da la vida también. De ver un pibe que laburábamos juntos cuando él arrancaba y ahora es director de cine y me está dirigiendo. Una maravilla. ¿Y en los medios? Y bueno, ¿y en los medios? ¿Tú hiciste radio hace poco? Estuve, sí, estuve en radio bastante tiempo, sobre todo en la pandemia. Estuve en Radio Cristal. Estuve en La 30 durante bastante tiempo también con programas en la mañana en Cristal. Pero no toleré el viaje a las piedras diario. Me mató. Más con otros compromisos que tenía en ese momento. Y al mismo tiempo además hacía la radio en la noche en La 30. Y me quedé con La 30 durante un tiempo hasta que volvió todo a la actividad. Y cuando volvió a la actividad yo tuve que darle prioridad a Lo que Amo. Y Lo que Amo no es la radio. Y el horario de la radio era el horario de ensayo. Y para mí el ensayo está primero. No, no, no. Te iba a preguntar, pero ya me lo contestaste. O sea, entre teatro, radio, carnaval. Teatro. Teatro, carnaval. Yo soy de la padre. Sí, yo me gusta mucho la radio, pero yo necesito salir corriendo. Claro. Llega un momento que tengo que salir a correr. ¿Qué hago con todo este cuerpo? ¿Qué hago con todo esto? Que tengo esta energía, por favor. ¿Y en la tele? Y bueno, y en la tele estuve muchos años. La primera oportunidad fue en Sote Corner, que estuvimos tres años, con Alejandro Camino. ¿Ahí va a venir el invitado? Y Pablo Cardoso, bueno, el Ale es... De la persona más buena del mundo. Es uno de los tipos más cultos que conozco. Es un tipo que lee mucho y es una gran persona escondida detrás de esas cosas que parece que no. Es un tremendo tipo. De amor. Es un amor. Es un osito gomio escondido detrás de eso. Sí, sí, sí. Y este, bueno... No, y qué tipo inteligente. Es un gran, de verdad. Es muy inteligente y un tipo muy instruido. Sí, sí. Yo, de la barra de esto, el que conozco más lee es Alejandro. Lo estoy persiguiendo hace todas las temporadas para que venga, siempre tenemos algún problema, pero seguro lo tenemos confirmado para... Tiene una familia divina, además, que yo la vi crecer, fui al casamiento, o sea, tenemos una relación divina. Y justo escribimos... Con él y con el hermano. Con Tanguito, con Tanguito. Nos escribimos mucho cuando la despedida de él del programa de televisión, porque fue... Eso fue una... El speech que él dijo fue una maravilla. Yo le dije, odio, qué orgullo haberte escuchado esa forma de despedirse de un programa donde, de cierta forma, te está quedando sin trabajo, o sin ese trabajo en particular, ¿no? Tiene una altura. Es un señor. Claro. Es un señor. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Qué honor. Yo lamento muchísimo que no... Que se pierda su voz ahí. Que se pierda la voz de Alejandro en un medio masivo. Sí. Debería estar mucho más arriba. Totalmente. Pasa que hay veces que acá no se reconoce el laburo. Acá falta alguien en la tele y llaman a alguien de otro canal en vez de buscar a alguien que está sin laburo. Es muy raro. Sí, sí, muy raro. Entonces vos tenés a un conductor conduciendo cinco programas diferentes y hay cinco conductores que están sin laburo. Entonces vos decís, yo no entiendo nada. No entiendo. Justamente ese es el punto al que me leíste la mente, Chavri. A ese punto iba. Porque uno empieza a trabajar en los medios, o sea, cuando uno va a conservar la corpora. Yo he llevado proyectos que después dicen, no, esto no, y después lo ves. Todo esto es parte de lo que yo llevé, vos. ¿Te ha pasado? Sí, me pasó un par de veces. Me pasó un par de veces. Pero tal. Ahora hiciste, yo te quería interrumpir. ¿Y Sote con Nor? Después estuve en Dale con Todo, también durante mucho tiempo con La Murga y haciendo personajes. Estuve en Bien de Bien, haciendo Cámaras Ocultas. Estuve también en un programa que se llamaba Fan, junto con Claudia Fernández, haciendo Notas a Famoso. Después estuve de Notero, no me acuerdo qué otro programa, en Entrada Libre también. Estuve de Notero y con La Murga también, que era otro programa que iba a los mismos. Con razón me contaste hoy, antes de empezar, que tu familia haciendo tu currículum. Claro, me contaba todo. 77 pentáculos. 77 pentáculos tenía hecho. Me contaba Tene y eso, ¿no? Y bueno, estuve en TV Chat, ¿te acordás de TV Chat? TV Chat, sí. Con Mónica Farro. Sí. Estábamos en ese momento con Mónica, hacíamos TV Chat, nos divertíamos mucho. ¿Te planteaste ir a Argentina? Me dijiste hoy que iba seguido, pero ¿instalarte en Argentina? Tuve ofertas para ir a Argentina, pero en ese momento, yo siendo padre muy joven, no padre joven yo, era padre nuevo. No, 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 no podía, no podía y además yo, teniendo laburo acá, yo nunca pretendí ser rico y famoso. A mí me alcanza con lo que tengo, porque me reconozcan en el barrio, yo estoy contento y me encanta y me encanta pararme a hablar con él. Pero si tuvieras que hacer un análisis de, ¿por qué pasa acá eso en los medios? ¿Qué sucede? Porque es en un ambiente, es un ambiente chico, eso me imagino que conspira, pero ¿por qué pasa? Acá sigue gustando mucho, supongo que en otro lado será igual el tema de la etiqueta, ¿no? Digo, vos sos humorista, si sos humorista no podés hacer drama, si sos de teatro no podés hacer esto, si no, lo tuyo es el humor, no es el drama. No, vos sabés que lo tuyo no es tal cosa, es tal cosa, ¿qué saben lo que es lo mío? Vos sos la ruptura de eso, ¿qué sabés si no me viste hacer eso? Si vos nunca me viste, ¿cómo sabés si yo puedo hacer esto o no? No tenés idea. Y además hay que sacarse la costumbre de contratar un cantor. Contrata a un artista, contrato como artista, yo quiero que vos colabores con todo tu ser. Y está bueno eso, si se respetan los roles también. ¿Pero qué debería pasar para que cambie? ¿Qué te parece? Y creo que esto todo va en cuestión de ir evolucionando como seres humanos, como sociedad, ¿no? Y respetar los roles de cada uno, tener bien entendido. No, digo, un compañero mío que da clases de teatro, me comentaba que en la primera clase siempre se pregunta por qué estás acá. Y una respuesta muy común en los últimos tiempos ha sido porque quiero ser famoso. Y creo que la raíz de esto está ahí, ¿no? En la mala información que hay en los medios, en la necesidad de todo el mundo, de las redes, de todo eso. Y el arte y el teatro va por un lugar mucho más profundo. Capaz que al principio no te das cuenta, pero si podés un día reaccionar un poquito y sumergirte en eso, capaz que vas a ser un poquito más consciente de lo que significa, ¿no? Y otra cosa, a veces pasan oportunidades que se te fueron. Yo tuve la posibilidad de un contrato a dos años de gira por toda Europa con la gente de Iana, que era una productora con la que trabajé aquí en Punta del Este para los cruceros. Fui entre 170 actores de Latinoamérica, quedamos cuatro seleccionados. Yo fui el único por Uruguay. Fue el año que me fui de Momolandia para trabajar con una empresa española, que era esta. Y me ofrecieron un contrato después de esa temporada, dos años de gira en Europa, y mi hija tenía seis años y yo no me... No te hubiera cambiado la vida. No, claro, me cambiaba la vida, de verdad. Y yo estaba de novio, mi compañera y todo. Bueno, a los dos años de eso, me vuelven a llamar para protagonizar una obra para la comedia española de Madrid. Era protagonista, muy bien pago, yo estaba en carnaval, terminaba el 10 de marzo. Allá se paga en los ensayos, ¿sabías, no? Ese fue el problema. 10 de marzo terminaba carnaval, ellos me exigían que yo tenía que estar allá el 2 de marzo. Era la fecha límite que yo tenía que estar, el 2 de marzo y firmar el contrato el 3. Y yo le dije, no, el 10 porque tengo teatro de verano con Philly. Y Philly ya venía mal igual. Sí, sí, sí. No tenía que ver con eso. Yo tengo, no, pero te tenés que venir antes. No, yo tengo un compromiso y lo voy a cumplir. Bueno, esa fue la segunda que me llamaron y no fui. Ojalá pinte una tercera porque ahora Manuela está grande. Sería como, qué momento. Ojalá pintara una tercera. Gente de España. Porque aparte hay gente que trabajó con Mr. Bing. Sí, claro. Digo, que trabajaban con los Monty Python. Dirigen espectáculos en Broadway. David, que es uno de estos fenómenos, son integrantes de un grupo que ha marcado camino. Camino en España. La obra 666, que tuve la suerte de interpretar, es una obra que se ha hecho a nivel mundial y que ha ganado premios de todo tipo y ha sido censurada en Inglaterra. Claro. Y eso ha generado. Entonces, ese fue el mejor trabajo que hice en mi vida y muy pocos uruguayos lo vieron. Porque los espectáculos que hicimos, los hicimos en Punta del Este para los cruceros. Y después de esa gira yo no fui. Fue durante tres meses de trabajo, fue eso. Y fue una experiencia increíble. Fue lo mejor que hice arriba del escenario. Y la mayoría de los uruguayos no lo vio. Lo vio uno de los hermanos de Almada. Yo soy muy amigo de Fabián Almada, ¿no? Bueno, el hermano mayor, creo, vio ese espectáculo. Y después, bueno, mi familia lo vio. Y está. Bueno, esa es la definición del teatro también, ¿no? Sí, también. Charlie, muchas gracias por haberme dado Memoria de este lado. Un placer. Me quedaría hablando de antiguo... Es una gran catar si venir acá. Me sacás con Berto, me olvido. Después me veo en cámara y digo, hay las cosas que dije. Las cosas que dije. Me alegro mucho de todas las cosas que dijiste. Dale un abrazo a toda la familia de Fantoche. Muchas gracias. Yo espero que le vaya muy bien en el concurso. Ojalá. Y muy bien en el carnaval. Estamos muy contentos. Muy contentos de hacer carnaval, de volver a reencontrarnos con la gente. Tenemos muchas ganas de volver a estar juntos. Y bueno, el carnaval ha cambiado para bien. Apóyen al SUCAO, carnavaleros, asociate al SUCAO. Exacto. Es importante. Le va a ir bien. Y nosotros volvemos el próximo sábado. Estrenamos un nuevo episodio de Memorias del Tablado acá en Esbrúcula TV. Memorias del Tablado